¿Qué pasa con la lluvia? Gerardo Galavís Martínez, alcalde de Nuevo Ideal, señaló que a causa de la lluvia son al menos cinco comunidades con afectación, pero solamente una, llama del Molino, permanece incomunicada con aproximadamente 30 personas. Expuso que sí registran contingencia, aunque afortunadamente no grave, pues no hay pérdidas humanas ni lesionados, solo daños materiales en los enseres domésticos. Y tenemos contingencia no grave afortunadamente porque no tenemos pérdidas humanas ni gente lesionado, pero sí algunos daños materiales en los enseres domésticos. En el caso de Esfuerzos Unidos, por ahí dos arroyos que pasan a las orillas de la comunidad, que bajan de la sierra, bajaron con bastante agua y se desbordaron y bueno, pues ahí hay inundación en algunas, con algunas familias. Es Esfuerzos Unidos. En San José de Morillitos hemos tenido esta misma afectación desde la semana pasada. Las lluvias perjudican ahí seguido, lamentablemente cada que hay lluvia se perjudica ahí en San José de Morillitos. Tenemos algunas familias afectadas, igual con daños materiales en sus enseres domésticos. No en viviendas, no tenemos casas caídas ni techos derrumbados, afortunadamente tampoco lesiones humanas, no tenemos pérdidas humanas ni lesiones en la gente. También tenemos en Sofía algo de inundación, en el Molino se nos cayó por ahí un puente que hasta el momento mantiene pues incomunicada a la gente. En Melchorocampo también tenemos inundación ahorita, son inundaciones leves, no tenemos igual en ninguna de las comunidades pérdidas humanas, solo algunos daños materiales y ya ahorita, por supuesto que nuestra gente todo el fin de semana durante estas lluvias ha estado muy pendiente de la población en riesgo, protección civil anda por ahí en las comunidades, obras públicas también están valorando la pérdida de este puente y bien ver la manera de prepararlo de manera inmediata.